Bueno, hoy reportaje hiperactivo Modo Salsa, nos encontramos con Blanca Granados, directora de Salsa. Te cuéntanos, ¿qué veremos en esta nueva versión, en esta nueva temporada? Bueno, vamos a ver un espectáculo que denominamos Conga. Conga es un instrumento muy importante dentro de las orquestas de salsa. Conga es un baile que tiene que ver con la salsa. Bueno, son muchas cosas que significa Conga. Hacemos un recorrido por bailes del Caribe que han dado origen a la salsa porque la salsa es una mezcla de ritmos y obviamente a nuestra salsa caleña. En esta ocasión hacemos un homenaje a Richie Ray. Son 80 artistas en escena, todo el espectáculo es con orquesta en vivo, más de 500 cambios de vestuario. Bueno, es un espectáculo de talla internacional de Cali para el mundo. Bueno, este lanzamiento es el 16 de noviembre. ¿En dónde y cómo será la gente que está interesada en información de ello? ¿Dónde la puede adquirir? El lanzamiento es el próximo viernes 16 de noviembre en el Hotel Dan Carton, que es nuestra casa. Y posteriormente estaremos en la Feria de Cali del 26 al 30. Todos los días de la Feria de Cali estaremos ensalzados. Así que ya saben que el reportaje hiperactivo estén conectados con todo lo que tiene que ver con el salsa. Y para cerrar, yo quiero que tú invites a todos los caleños y visitantes a que no se pierdan ningún detalle de la presentación. Bueno, invitamos a todos los caleños y a todos los visitantes a Cali a que se ensalcen con nosotros en nuestra nueva temporada 2019 Conga a partir del 16 de noviembre y en la Feria de Cali. Hola, mi nombre es Dayana Arenas Cabrera. Bailarina de Ensálzate. Hola, mi nombre es Anderson, bailarín de Ensálzate. ¿Cuántos llevan bailando salsa en este proceso de ensálzate? Bueno, pues la verdad llevo casi siete meses. Es una preparación muy grande y un cargo demasiado como bailarín y como profesionales de lo que hacemos. Como bailarina, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en este rol? Los cambios de vestuario son supremamente difíciles. A veces tenemos un disco para cambiarnos y es lo más difícil que tenemos hasta ahora. ¿Qué le recomiendan a los capoños que están formando en Salta y en Cali? Que si es su sueño, si es su pasión, sigan adelante, nunca se echen para atrás a pesar de lo difícil que sea y las circunstancias. Simplemente luchen por lo que quieren. Bueno, queremos invitar a todos los caleños a este gran espectáculo llamado Conga. No se lo pueden perder, vestuarios puestos en escena excelente. ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Se lo pueden perder, vestuarios puestos en ese lugar! Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres Por si un día me vuelvo Y tú por el papel Que se pasó mucho y te quiero Aunque no te vuelvas a ver Intara, 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 intara Tú, pelo, tú, pelo, tú, mi cara, tú, cara